Saludos, muy buenas tardes, martes 22 de noviembre, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Fiscalía del Estado fija un criterio para impedir una rebaja automática de penas en las revisiones de la ley del solo sí, es sí. Ecosistema Litoral es el proyecto ganador del concurso para el diseño de los espacios públicos del Plan Málaga Litoral. Este viernes y sábado Banco Sol celebra su gran recogida en 330 supermercados. Arranca la Copa Davis en Málaga con el enfrentamiento entre Países Bajos y Australia. La Fiscalía del Estado ha fijado un criterio para impedir una rebaja automática de penas en las revisiones de la ley del solo sí, es sí. El Ministerio destaca que no procede a revisar penas cuando las ya impuestas sigan vigentes en la nueva ley. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto para que los fiscales den una respuesta uniforme a las revisiones de condenas firmes suscitadas por la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí, es sí. El decreto señala que como regla general no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma, precisando que se evitará la adaptación automática de las penas anteriormente impuestas en proporción aritmética al nuevo marco punitivo. Así indica que la revisión solo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal. Además, el nuevo decreto pone la lupa en el caso de que se reduzca y quede en libertad, ya que será vigilada y con el mantenimiento de la inhabilitación especial hasta que se cumpla el tiempo de condena anterior. Por otro lado, el Fiscal General aclara que el hecho de que la ley no contenga disposiciones de régimen transitorio en nada altera las conclusiones anteriores, pues este tipo de disposiciones carecen de virtualidad para restringir y mucho menos contradecir el contenido que recoge el principio de la retroactividad a favor del reo. El movimiento del Ministerio Público tiene lugar después de que los jueces y tribunales hayan revisado numerosas condenas por abuso sexual, rebajando más de una decena de penas, lo que ha supuesto la escarcelación incluso de cinco personas. El Gobierno aprueba las medidas acordadas con la banca para ayudar a las familias con hipotecas. Los consumidores y Unidas Podemos consideran el acuerdo insuficiente por dejar fuera a muchas familias. El Consejo de Ministros aprueba las medidas acordadas entre el Gobierno y el sector bancario para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euribor. La negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias y el Banco de España supone la ampliación del catálogo de medidas a la que podrán acceder los hogares para reducir su carga hipotecaria de manera efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera. Actuará en tres vías, mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo por la subida de tipos y adoptando mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo. A modo de ejemplo, el Ministerio señala que la aplicación de estas medidas permitirá que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, tras la revisión de tipos de interés, vean reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años en más de un 50% hasta los 246 euros. Por su parte, tanto el colectivo de consumidores como Unidas Podemos consideran insuficiente el acuerdo por dejar a muchas familias fuera y apenas reduce la cuota de la hipoteca. La formación morada sigue defendiendo un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable. Por último, el Gobierno confía en que se sumen todas las entidades financieras, ya que la negociación que mantiene con las patronales bancarias continúa abierta, a falta de cerrar los últimos detalles. Ecosistema Litoral es el proyecto ganador del concurso para el diseño de los espacios públicos del Plan Málaga Litoral. El principal objetivo es establecer el nuevo centro de la ciudad mediante la conexión de varias zonas. Se incorpora a 70.000 metros cuadrados de zonas peatonales. El proyecto Ecosistema Litoral ha resultado ganador por unanimidad del concurso internacional de ideas para la reurbanización de los espacios centrales del Plan Málaga Litoral. Ha sido confeccionado por un grupo de cuatro empresas. El principal objetivo de esta iniciativa es establecer un nuevo centro de Málaga como un ecosistema urbano y cívico, a través de la conexión de sus distintas partes de una manera fluida y amable. Incorpora 70.000 metros cuadrados de zonas peatonales y pone el foco en potenciar la relación entre la ciudad y el puerto. Destaca la propuesta de la Plaza de la Marina como nuevo centro, incorporando la estación de autobuses subterránea. Dicha plaza se configura en tres escalas, denominadas parte M, L y XL. La primera de ellas está rodeada de unas pérgolas que enmarcan el espacio y dan sombra, además de captar la energía solar. Por el sur, la plaza se cierra con la autoridad portuaria. Abrirlo de una manera que este espacio de llegada o salida de la ciudad se convierte en un espacio iluminado, vegetado también, un espacio de acogida, digamos, integrado, como formando parte del espacio total que es la plaza. Otra de las claves de esta iniciativa es la completa integración del parque con el Palmeral de las Sorpresas. Para ello se propone la creación de diferentes caminos que se entrelazan con agua y variedad botánica. Se consigue una conexión del parque con el Palmeral, lo verán ustedes en las imágenes, perfecta. Se consigue conectar el parque hacia la Alameda, hacia también el Paseo de la Oscura, digamos, hacia Muelle de Heredia, y hay una conexión de Plaza La Marina hacia el puerto. Se ha procurado, eso el jurado lo ha dejado muy claro, que el diseño que hay, que a lo mejor aparentemente entra, no digo en contradicción, pero en fin, como que entra en el puerto, en uno de los espacios que el puerto reclama para sus actividades. Por otra parte, el jurado ha destacado también la propuesta por tratarse de un proyecto global, en el que todas sus partes están interconectadas entre sí con la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales como nexo común. El equipo ganador estima que el presupuesto para la ejecución y desarrollo del proyecto asciende a 15 millones de euros. El PSOE exige un plan integral urgente en el CEIP El Tarajal para acabar con una plaga de ratas. Asegura que el centro en las inmediaciones del polígono industrial La Huertecilla de Campanillas está además saturado porque acoge a la comunidad educativa del CEIP Intelorce desde hace cuatro años por el retraso de la Junta de Andalucía para construir un nuevo colegio. El Grupo Municipal Socialista urge a poner en marcha un plan integral de desratización y desinsectación en el CEIP El Tarajal en el distrito de Campanillas, ante la proliferación de plagas de ratas que, asegura, están poniendo en jaque la convivencia y la seguridad sanitaria de los niños y niñas y del resto de la comunidad educativa. Son niños que son entre tres, cuatro y cinco años, voy a decir así. Uno de las niñas de esa edad solo les funciona un baño de tres que hay, uno está cerrado por avería, el otro porque tiene ratas, entonces el otro estaba ocupado y una niña se hizo pipi encima porque ya no aguantaba. El PSOE insiste en que hace semanas el equipo de gobierno tiene conocimiento sobre los problemas en el centro educativo a través de las protestas de la comunidad educativa. El AMPA ha hecho llegar sus demandas a través de la Junta de Distrito de Campanillas y todavía no tienen respuesta. No hay soluciones, se han puesto muchísimas incidencias, ya hemos tenido que venir las mamás a poder decir qué pasa aquí porque no le hacen caso. El grupo socialista defenderá una moción para que se ataje con urgencia a lo que consideran un problema de salud pública. No podemos entender cómo el Ayuntamiento de Málaga, que conoce esta realidad desde hace semanas, no ha sido capaz de poner pie en pared, de buscar una solución. No sabemos qué es lo que está haciendo la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, no sabemos tampoco qué está haciendo la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, porque esto se puede convertir en un problema de salud pública. Las ratas campan por el comedor, campan por la cocina, por los pasillos, por las aulas. A este problema se une el cierre hace cuatro años del CEIP Intelorce, también en las inmediaciones del polígono La Huertecilla, cuando su comunidad educativa se desplazó al colegio El Tarajal. Por tanto, hay duplicidad de profesores, de directores, de alumnos, incluso de comedores. Son dos colegios en uno y no hay espacio. Denuncian que está saturado. El PSOE pedirá además en el próximo pleno un plan de limpieza en el entorno del centro. La gran recogida de Banco Sol vuelve este viernes y sábado a los supermercados malagueños. El año pasado, esta iniciativa logró repartir más de 7 millones de alimentos. La Junta y el Banco de Alimentos de la Costa del Sol desarrollarán los días 25 y 26 de noviembre una nueva edición de la gran recogida que tradicionalmente desarrolla esta ONG en los supermercados malagueños, en concreto 330 establecimientos. Para ello contarán con 4.000 voluntarios, entre los que se encuentra el alumnado de centros educativos de la UMA, personas voluntarias, corporativas de empresas, entidades sociales y particulares, con el objetivo de lograr un millón de raciones de comida para las familias más vulnerables. El pasado año lograron repartir 7,2 millones de alimentos en su gran recogida, la cifra a superar en esta campaña. Hacer un llamamiento a todos los malagueños para que participaran en este momento tan importante de recogida de alimentos, en este caso, de recogida también, de donaciones de todos los malagueños, porque se ha demostrado, y ha sido la pandemia la que ha traído este nuevo sistema, y se ha demostrado que es mucho más eficaz, mucho más eficiente, y podemos llegar a mucha más gente a través de él. Por su parte, el presidente de Banco Sol ha estimado que a día de hoy es imprescindible poner en marcha campañas como esta, con la finalidad de garantizar los alimentos básicos a los que más lo necesitan, máxime si se captan donaciones en lugar de productos. La pandemia nos ha enseñado, y no hemos reciclado todos, a poder gastar fondos, que también hubo que hacer y hay que seguir haciendo un reciclaje a las personas, a los voluntarios, para adaptarlo a lo nuevo, pero hemos visto que eso mejora en calidad y en cantidad. Un ejemplo muy claro, si el litro de leche te cuesta un euro por poner una cantidad en el supermercado, nosotros en la plataforma que hemos creado para comprar lo que se recoja en el Bizum, en el 00887 y en las dos cuentas que tiene el Banco de Alimentos, nosotros compramos Norisín y por ese euro ya nos traemos dos litros de leche. En cuanto al desarrollo del programa de provisión y reparto de alimentos a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19 y que se ha gestionado a través de Banco Sol, la Junta ha impulsado la aportación para el reparto de alimentos a familias vulnerables desde 2019 con más de 1,9 millones de euros. Además, ha puesto a disposición de las entidades sociales la participación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía de Alimentos, como otro recurso para la atención de las familias, con el reparto de 1,6 millones de kilos de frutas y hortalizas que ha beneficiado a más de 8.000 personas en la provincia de Málaga. José Francisco Gómez Heredia es el primer joven graduado por la Universidad de Málaga en Los Asperones. Con 27 años, sus estudios de educación social lo llevan a querer dedicarse al trabajo de calle y luchar por quitar el estigma de que los gitanos no sirven para estudiar. Reconoce que la cultura gitana se ha unido mucho históricamente a la cultura de lo marginal. Estigma que él quiere luchar por quitar, aunque reconoce que entre ellos mismos no entienden que se estudie situación con la que se ha encontrado. Por suerte para José Francisco ha contado con el apoyo continuo de sus padres y hermanas, orgullosos de su graduación. Este joven de Los Asperones asegura que aún no tiene claro qué va a pasar con su futuro, aunque en su pensamiento está a seguir formándose. He disfrutado bastante porque me gustaba ir al colegio, después en el instituto me gustaba ir al instituto, en bachillerato no, en bachillerato no me gustaba, pero después animación, en la carrera he hecho amistades allí, los profesores, las profesoras, es que me lo he pasado muy bien. Es que ahora, por ejemplo, que he terminado yo no sé qué hacer con mi vida, digo, es que no quiero terminar nunca de esto. En su colegio María de la O ha recibido un homenaje por parte de sus antiguos profesores y alumnos, además de por parte de miembros de la comunidad de este barrio. Este joven de 27 años le gustaría dedicarse al mundo de la educación de calle y poder ayudar así a personas que se encuentren en su misma situación. La educación de calle aquí en Andalucía se está perdiendo por el COVID, bueno, en Andalucía y en todas partes, pero en Andalucía aún más. Entonces, a mí me gusta esa parte de los barrios porque yo creo que es donde más yo puedo ayudar, pero bueno, hasta el final como educador me gustan también los centros de menores, me gusta el trabajo con las familias, los mayores me gustan mucho, las personas mayores. Creo que es un ámbito poco trabajado. El acto de homenaje ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez. Comenzamos ya con la información deportiva y empezamos contándoles que esta tarde ha arrancado la Copa Davis en Málaga con el enfrentamiento entre Países Bajos y Australia. El equipo español se estrena mañana frente a Croacia. La cita contará con la presencia de 10 de los mejores 26 tenistas del mundo, aunque hay muchas ausencias de nivel. Las bajas de Alcaraz, Nadal, Kirguio, Sinero, Berrettini lastran una cita que se estrena hoy en Málaga, un evento en el que participan ocho equipos, Alemania, Australia, Croacia, Canadá, Italia, Estados Unidos, Países Bajos y España, de tres continentes presentes durante seis días en el Martín Carpena, cuyo interior y alrededores han sufrido una gran transformación, para acoger una cita que tendrá una gran repercusión fuera de nuestras fronteras. De hecho, desde las diferentes instituciones aseguran que se generará un beneficio de 40 millones de euros directos y otros 100 de manera indirecta en la región. La competición se desarrolla con una eliminatoria al día, salvo el jueves, que habrá dos a tres partidos, y pasa quien gane dos, cada partido al mejor de tres sets contra Ibrex. El formato enfrenta a los número dos de cada equipo, a los número uno y el doble decisivo en caso de empate. La competición comienza este martes con Países Bajos, Australia, continúa el miércoles, con un España-Croacia-duelo que se solapa con el España-Costa Rica del Mundial de Fútbol, y se cierran los cuartos de final el jueves, con un doble duelo, Estados Unidos-Italia y Canadá-Alemania, en una jornada maratoniana en el Carpena. El viernes son las semifinales de los ganadores de martes y miércoles, y el sábado la de los ganadores del jueves, para poner el broche, la final el domingo. El Málaga ha vuelto a los entrenamientos tras el empate ante el Real Zaragoza, y con la mente ya pues en el partido del próximo sábado en la Rosaleda ante la Ponferradina. Pepe Mel recupera a Ramón Enríquez y a Dani Lorenzo, piezas clave en la medular del conjunto blanqueazul. Siguen fuera de la dinámica por lesión Alfred Endiaye, Andrés Caro, Diego Murillo y Víctor Olmo. Por su parte, Moussa Diarre sigue ejercitándose al margen. El míster no podrá convocar para el duelo frente al conjunto leonés a Javi Jiménez, que tendrá que cumplir sanción tras ser expulsado en la Romareda. Por cierto, que la entidad de martíricos celebra la semana de la infancia con importantes descuentos para los más pequeños. Las entradas infantiles para el partido del sábado estarán a mitad de precio, y el Museo Tour regalará una entrada infantil por cada acceso de adulto hasta el viernes, entre otras muchas sorpresas. El Uman Tequera arrancó un punto en el duelo que le enfrentaba al Santa Coloma en el Fernando Arguelles. Los de Tete visitan el sábado la cancha del Jaén en el derbi andaluz de la jornada. Llegaban los de Tete con el cansancio acumulado tras el duelo de Copa del Rey ante el Benavente con resultado favorable de 2-4. En los primeros compases las oportunidades se sucedían en el conjunto local, y Óscar, que asumió el rol de capitán por la baja de Conde, tuvo la ocasión más clara de abrir el marcador tras rematar al poste. Las ofensivas de los verdes dieron sus frutos. En el minuto 12 llegó el 1-0. Pablo Ordóñez corrió a banda para recuperar la posesión demostrando su intensidad en la presión en primera línea. Levantó la cabeza y vio la entrada desde atrás de Pablo Ramírez, que solo tuvo que mandar el balón a guardar. Es que ellos nos han sometido en la primera parte en muchísimas ocasiones, y la verdad que ha estado muy igualada. La segunda parte yo creo que hemos salido dormidos, un poquito dormidos, no han empatado, y yo creo que a raíz de ese empate hemos cambiado, hemos sido más agresivos en defensa, y fruto de ello pues no hemos puesto por delante del marcador. Tras el paso por vestuario, la situación cambió y el conjunto catalán empezó a disponer de más oportunidades, y en el minuto 24 Povil anotó el 1-1. Después de encajar, el plantel verde reaccionó rápido y recuperó la ventaja. Óscar asistió a Cobarro, que firmó el 2-1 al aprovechar un hueco libre por el que dirigió su lanzamiento a portería. Los colegiados señalaron penalti por una caída de burrito en el área, y Cobarro asumió la responsabilidad de lanzar el penalti. El alápibot murciano definió de forma letal con un tiro al ángulo superior de la meta defendida por Mario Almagro. Con el 3-1, Xavi Closas decidió arriesgar con el portero jugador en ataque y le funcionó. Cardona aprovechó la ofensiva en superioridad para batir dos veces a Chispi y colocar el definitivo empate a tres en el marcador. El UMA suma un punto más en la máxima categoría de fútbol sala, y ya prepara el derbi andaluz del sábado en la cancha del Jaén Paraíso Interior. A continuación destacamos otros temas de la actualidad deportiva de Málaga y provincia, pero de manera resumida. Récord de participantes en el Opel Internacional de Taekwondo de Málaga, que superó el medio millar de deportistas este fin de semana en el pabellón de Ciudad Jardín. El Club Invictus de Málaga dominó con 104 medallas, logrando 38 de oro, 31 de plata y 35 de bronce. La cita congregó a numerosos clubes de todo el país, además de uno de Noruega y otro de Irlanda. Unos 150 deportistas tomaron parte de la séptima travesía Ciudad de Málaga. La prueba organizada por la Sociedad Percusionista de Málaga contó con 24 kilómetros, con una altitud máxima de 489 metros sobre el nivel del mar. Una cita dedicada a los amantes de la montaña, que este año ha mantenido su trazado circular, con alguna variante para hacer el recorrido más atractivo para los participantes. El torneo de golf Andalucía-Costa del Sol Open de España llegará a más de 60 países y 300 millones de hogares en Estados Unidos, Reino Unido y países nórdicos. Una edición que tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en Alferini Golf de Benavís. El evento supone una extraordinaria oportunidad para hacer gala de las grandes profesionales del mundo golfístico que hay vinculadas a nuestro destino, como a Zara Muñoz, Ana Peláez o María Parra. La prueba albergó el trofeo rector de Duatlón Universidad de Málaga clasificatorio en el Duatlón Ciudad de Málaga, celebrado este domingo en la ampliación de la Universidad. De la mano del Club Triatlón Málaga, los participantes disfrutaron de un circuito de 5.000 metros de carrera a pie para continuar con un circuito de ciclismo de 20.000 metros y culminar su última parte de carrera a pie recorriendo 2.500 metros más. La prueba albergó el trofeo rector de Duatlón Universidad de Málaga clasificatorio para los estudiantes de la UMA así como para el personal docente e investigador y de administración y servicios. Conocemos ahora que tienen en sus pantallas la previsión meteorológica para mañana miércoles. Cielos parcialmente nubosos despejados por la tarde con nubosidad de evolución variable. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas estables. Vientos de componente este, sureste flojos en el litoral. La sala Mingoranzo del Archivo Municipal acoge una muestra del trabajo realizado por el diseñador Antonio Erraiz a lo largo de toda su carrera. Una propuesta que se completa en la sala expositiva de la Escuela de Arte Santelmo con los diseños más atrevidos de principios de los 80. La exposición también pretende evidenciar la conexión que hay entre sus diseños y la evolución de la imagen visual de Málaga en todos los años. A partir de 1994, sus creaciones tuvieron una presencia constante en nuestra ciudad y marcaron una manera de entender el diseño gráfico. Una muestra que se puede visitar hasta el próximo 9 de diciembre en horario de mañana y tarde de lunes a viernes y los fines de semana y festivos tan solo por la mañana. Con estas imágenes nos despedimos. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, hasta mañana. Que descanse. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.